La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos Este pueblo fue arrasado completamente, muriendo, quedando entre escombros Y muchos vecinos, en realidad fueron 22 vecinos que desaparecieron Y en memoria de estos vecinos que cayeron, precisamente se levantó este cristo de color negro Fue pintado para hacer en cierto modo memoria de que fueron envueltos en una gran masa de calor Así que cuando vengan a Coñaripe, conozcan un poco también de su historia Y las invitaciones es que vengan a conocer esta zona No solo hay termas, sino que también hay mucha historia en esta localidad ¡Gracias! 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 Con teñidos naturales Tratamos de rescatar también las costumbres mapuches De entregar conocimientos a las personas ¡Gracias! 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 Son conocidos como locomóviles o motores de vapor, bueno estos generalmente llegaron alrededor del año 70 aquí o anteriormente y aquí generalmente se ocupaban para lo que es madera, trabajaban madera, moler grano incluso también pero generalmente con lo que hace real madera nativa llegaron a la explotación de los bosques, llegaron los famosos locomóviles a la zona fundamentalmente trabajan con agua y su caldera de leña con fuego y ahí producen energía bueno actualmente todavía algunos lugares se usan para bonitos para atracción turística en el caso de aquí Música 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 Música